¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Jadson Star y este es el video 3D cumpliendo retos de Stumble Guy y es que una suscriptora me dijo que si perdí una partida, tenía que vestirme de mujer espero no perder la partida, esperemos ganarla y nada, quédense hasta el final del video para ver qué es lo que sucede los invito a dejar su maravilloso like y su suscripción por si eres nuevo en el canal y bueno, sin nada más que decir, empecemos con el video bien, y vamos a darle con la skin de influencer vamos a estrenar nuestra skin de influencer en estos videos de reto vamos a ver si me da la suerte o si no me la da pues bueno, lo veremos a continuación que empiece la partiduki ojalá que sean mapas que a mí se me den bien no me pongan mapas que no se me dan bien porque vamos a perder y bueno, yo no quiero estar vestido de mujer pero si perdemos, toca cumplir así que, ¡go! vengo botaka nivel dios bien, nos tocó jungles roll fácil por lo menos empezamos facilísimo ¿eh? como saben, ya tengo el emote de la pelota así que podemos sacar un poquito de ventaja con este emote y capaz lleguemos de primero a ver, si no me equivoco llegamos de primero ok vamos a tirar el emote de la pelota por acá uy, casi la... casi me voy abajo, ¿eh? uy, ahí podía utilizar el emote de la pelota pero bueno, no lo utilizamos no, no, no te creo no te creo carajo, carajo, debemos remontar esto no 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 vamos, vamos, vamos uff sentí un alivio cuando llegué pensé que no la contaba que ya iba a perder el reto de una recuerden que esto es en una sola toma o sea, yo grabo aquí y así mismo subo, ¿eh? nada de trampas dije, busco una partida buena nada grabo y subo partidita de blockdash ¿por qué no me pusiste este mapa para la última ronda? de seguro hubiera ganado con este mapa me la ponen en la segunda ¿para qué? aquí estamos seguros de que clasificamos ¿me lo hubieras puesto en la última? uff reto completado 10 de 10 ahora no ahora capaz si me pones un mapa ya que se me dé mal si me pones láser capaz y me ganan a ver vamos a predecir cuál será el siguiente mapa supongo yo que el siguiente mapa podría ser honey drop también pierdo en honey drop es fácil pero suelo perder mucho en honey drop a ver, si pone bombash creo que ahí también estamos fritos si pone en bombarding capaz si ganamos en bombarding bombarding si se me da bien bien que no haya más espera a ver cuál es el siguiente mapa enséñame enséñame cuál es tu siguiente mapa no pongas la isla de los cangrejos no lo pongas bueno, bueno, bueno jamás me había tocado este mapa en la final pero vamos a ver qué tal bien no voy a hacer ninguna bobada no voy a hacer nada que no esté dentro de mi alcance porque podemos perder si me pongo a inventar no, ya perdí ya perdí ya perdí no, no ya perdí carajo no bueno gente acabo de perder la partida porque bueno, es que empecé mal o sea, empecé bien luego me atrasé y el men ese se me adelantó y quise utilizar el emote de la pelota para ver si llegaba más rápido pero no se podía y era imposible entonces nos toca cumplir vamos pues vamos a buscar una ropita a vernos bien sexy bien nice vamos a ver vamos a ver cómo quedamos alguno de ustedes sabe dónde queda la tienda para damas es que estoy un poco perdida ah, por allá muchas gracias amigo vamos a ver bueno gente así hemos acabado el video espero que les haya gustado se hayan divertido dejen su like suscríbanse al canal y nada los invito a unirse al discord o al grupo de whatsapp que está en la descripción para estar en contacto y nos vemos en unos días con un nuevo video de Stumble Guy deja tu comentario para el siguiente reto bye bye y nos vemos en el próximo video